Bueno, la sala de maquillaje normalmente es un lugar donde uno intercambia muchos chismes, comentarios, ¿no? Obviamente este mes de septiembre, que es importante para todos los peruanos, sobre todo la fecha, ¿no? Que se recuerda a los 20 años de la captura de Abimal Guzmán y en general el terrorismo. Conversaba yo con mi amiga Albina Ruiz, mi compañera del mediodía, sobre esa época. Claro, ella es mucho menor que yo y pensaba que no tenía muchos recuerdos sobre lo que fue esa época. Pero no, creo que Albina es de repente una de las pocas periodistas que ha sufrido en carne propia lo que fue el terror durante todos esos años, ¿no? Albina vivía al interior del país. Cuéntanos, Albina. ¿Cómo estás, Vero? Yo quería empezar diciéndote que para mí, particularmente, y para mi familia, hoy día, que se cumplen los 20 años y qué sé yo, más allá del cliché, es importante porque fue un día que no vamos a olvidar. Claro, yo tenía 10 años, yo me enteré por el televisor de la tienda, de la esquina de mi casa, allá acá en Lima, hacía dos años que habíamos salido de la selva. ¿Dónde vivías? En Juanjui. ¿Y por qué viniste a Lima? Huyendo justamente del terrorismo. Y fue, fue para mí espectacular porque en el televisor daban la noticia y era la primera vez que yo veía la cara de este hombre y era... Al menos era un hombre. ¿Qué pensabas a los 10 años de este señor, este sujeto? Que él era el monstruo, que por él nosotros salimos de la selva, que por él habían pasado tantísimas cosas, que por él... En ese momento tú no distinguías qué grupo era, cuál, qué ideologías tenían. O sea, era el tema de el terror, el miedo y este señor es el responsable y ya está preso. Y verlo tras las rejas fue... Yo salí corriendo a llamarle a mi mamá y dicele... ¿Estás viendo lo que...? Regresaste a tu casa. Claro. A decirle, mamá, prende la televisión. Han capturado a este fulano, ¿no? ¿Por qué? Porque dos años antes nosotros estábamos en la selva y en ese momento entraron a Juanjuy, el MRTA era en ese momento. Pero igual, o sea, en esos años como que siempre te decían, ¿no? Yo era niña y te decían, sendero es más sanguinario, el MRTA es más amigable. Pero mentira, o sea, al final era el miedo, era el MRTA igual, ha matado gente. Y tenían ustedes, me contaste como una... O sea, así como nosotros ahora nos preparamos, ponte, para el simulacro de sismo y decimos, bueno, tenemos que agarrar la mochila, ¿no es cierto? Preparar las cosas, los víveres. En esa época la preparación de los padres a los hijos era distinta, ¿no es cierto? Por lo menos al interior del país. ¿Cómo estaban preparados? ¿Qué les había dicho tu papá a tu mamá? No, ahí te tenías que... Ahí nos preparaban para cualquier emergencia. Lo que pasa es que era horrible. Yo valoro ahora el tema de vivir en Lima y de alguna forma tener la tranquilidad. En ese momento yo tenía 6, 7 años y era el irte a dormir con el apagón porque cortaban la luz y irte a dormir con el ruido de balas. Porque eso era lo que realmente... Al final te acostumbrabas, al final te arrullabas. Pero era el irte a dormir y yo no tenía la certeza de que detrás de esa bala podía estar alguien muerto, podía estar alguien herido, pero así dormías. Y te preparaban para... En cualquier momento si pasa algo, si hay esas balas, las escuchas más cerca o escuchas un ruido más fuerte, ya sabes lo que tienes que hacer. Nosotros teníamos una casa grande. Y era un poco el entrenamiento para ese cuarto, todos corren al fondo. Y ahí nos metemos todos. ¿Y alguna vez sucedió? Sí pasó. ¿Tus papás no estaban? No estaban, era horrible. Era horrible para nosotros. Yo era una niña, eso fue creo que en el 87. Estábamos jugando, mis papás... Lo que pasa es que mi papá había tenido una carrera política. Entonces siempre nos hablaba de eso, que en cualquier momento pueden venir, qué sé yo. Y comenzaron las balas y las balas eran más cerca, el ruido. Y estábamos cuatro chicos, cuatro niños. Menores de edad. Menores. Y era... Corramos hasta el fondo y sin saber dónde estaban mis papás. Pero mi papá creo que habían salido al cine, no estaba... Y era el meterte al último cuarto y esperar a que lleguen. Los vecinos querían entrar a la casa porque la casa era segura. Todos se querían refugiar ahí. Todos se querían. Y ustedes todos chiquitos y que atocaban la puerta. Reventaban la puerta. Reventaban la puerta. Y ustedes muertos del miedo. Querían entrar. Y sabes qué pasó, que era ir al último cuarto, jalar los colchones, ponerlos al piso y meterte debajo del catre. ¿Y en ese momento pensaste de repente que tus papás nunca iban a llegar? Es que llegaron. No sé cómo hicieron, pero llegaron. En ese momento yo no recuerdo bien. O sea, no sabes lo que... No piensas en nada. Solamente tienes la desesperación de la gente y los ruidos. Y mis papás tocaron la puerta, entraron, nos metieron a ese cuarto. Es horrible. Porque llegó un momento en la noche. Imagínate estar en un cuarto, sentir que caminaban estos tipos porque se llegaron a meter a mi casa. Las botas. Y que ellos hablaban. Y sentir el olor del cigarro que fumaban. Porque llegó un momento en el que se pararon en la puerta. Y uno estaba adentro y tú decías, ¿en qué momento abren la puerta? O ¿en qué momento fuerzan la ventana? A mí lo que me sorprende es que han pasado tantos años. Y cuando hablas de eso se te saca la garganta todavía. Es horrible. Es horrible porque, ¿sabes qué? Esa noche... Yo recuerdo que la única tranquilidad que yo tenía era saber que mi mamá estaba a mi costado. Sentir su respiración. Porque no la veía, porque está todo oscuro. Y era el tema de tener su boca en la oreja. Haciéndome... Y saber que los tipos, porque les veías las sombras, porque siempre hay una rendija entre la ventana, entre la puerta. Y ver que estaban ahí. Y ver que estaban caminando y que estaban arriba de mi casa. Porque, ¿qué pasa? Que se metieron a la casa. Porque la casa era un sitio probablemente estratégico para ellos. Estaba al frente de la PIP, estaba al frente de Entel, que en ese momento era Ores Telefónica. Y al frente de Coca-Cola. Entonces, lo agarraron de trinchera. Porque en esa época, las casas no tenían seguro. Tú no echabas candado, no tenías... Una fortaleza para ellos, no tenían que tomar. Claro. Entonces, subieron y era el sitio perfecto. Se pasearon por toda la casa. Yo esa noche no recuerdo más. Yo me quedé dormida, teo. Con el ruido de mi mamá haciendo así... Me fui a dormir. Y a la mañana desperté, ya con la bulla de un megáfono. Y un tipo loco como que gritaba, parecía como... No sé. Y asomarte y nos asomamos. Y ahí fue donde yo me di cuenta que la gente decía, es polay, es polay. Y después de eso, decidieron venir a Lima. Salimos huyendo. Mi papá la verdad es que sí se ha salvado de varias. Porque en ese momento, pues, buscaban gente que metía en la política, no sé. Y llegamos a Lima, huyendo de eso. A los dos meses que estábamos acá, o al año, no recuerdo bien, pero fue ahí nomás, un coche bomba en el solgaz. ¿Y qué hiciste? No, yo entré en shock. Y yo le decía a mi mamá, por favor, diles que se vayan, diles que se vayan. O sea, yo no entendía nada, ¿no? Claro, tú habías huido de las bombas. Y yo estaba ahí, ya estaba, por fin. Y acá también estaba. Y llegaron acá. Claro. Ya no quiero hacerte acordar eso. Por rir. Gracias. No, 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 no